¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo un nuevo juego y este juego es, bueno, un juego en completo, no es solo la demo, de ARMS, ¿vale? Global Test Punch, ¿vale? Ya lo he estado probando, estoy jugando a las 8 de la tarde, ¿vale? Porque tenía que probarlo antes, es un poco complicado de jugar, la verdad, pero bueno chicos, vamos a intentarlo, voy a traer unas cuantas luchas, ¿vale? Así que nada, intentaré subiros varios vídeos y bueno, he practicado con este, con... Green Man y con Elixx, pero la verdad es que el Elixx no me ha gustado mucho, así que nada, voy a probar a Ninjara, a ver si este me va un poquito mejor, y a ver si puedo entrar en alguna partida. La verdad es que está bastante complicado, ya os digo, encima que tengo los dos Joy-Con en la mano que toca es pagar puñetazos, y encima te cansa. No, que por un lado está bien, por el otro no tan bien, así que nada, vamos a esperar un poquito a ver si podemos entrar en alguna partida. Bueno, parece que vamos a jugar un combate, dos contra dos, ¿vale? Son un poco complicados porque va unido por un cable a tu compañero. Bueno, ahí hay un Ninjara diferente, de color rojo, ese no lo había visto nunca. Vale, voy a elegir de aquí, voy a elegir esto, y de aquí voy a elegir esto, ¿vale? Por ejemplo. Vale, yo soy el de color rojo. Venga, ahí. Es muy complicado. Bueno, quita, hijo mío, de al lado, porque si no... Y este se está cubriendo con el escudo. Ahí lo tengo, toma. Muy bien, venga. Venga, salta. Pero ese es mi compañero, ese quién es, ¿eh? Madre mía, es que tengo un lío de gente aquí. Toma, pues lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? No me esperaba ya hacerlo de esta manera. Salta. Vaya, me he llevado todos los puñetazos. Bueno, pero mi compañero y yo no vamos nada mal. Si me escucháis con esfuerzo, es porque estoy haciendo bastante esfuerzo a la hora de jugar. Toma, me he cargado uno. Salta. Venga, a ver si con los dos puños lo podemos coger. Vaya. Es que ese con el escudo lo he probado antes y no me... A mí no me ha gustado mucho. Vaya. Se nos está resistiendo un poquito. ¿Cómo era el ataque este con la cita? Venga, puñetazo, 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 puñetazo. Toma, me lo he cargado también. Muy bien, muy bien. Estoy sudando de verdad, ¿eh? Encima donde grabo hace bastante calor. Y... Uf. Mira, tengo la frente chorreando. Del calor. Y encima llevo los cascos puestos con el micrófono. Quité la marinera. El calor que hace. Vale, un combate. Solo contra uno. Creo que me toca. Contra Ribbon Girl. Yo creo que me voy a quedar con los mismos que acabo de elegir. Me gustan. Venga, y desearme suerte. Venga, para adelante. Salta y pega puño. El más es que hay personajes que son más rápidos y gente que lleva más rato jugando que yo. Porque en América pudieron jugar también. Uy, como ha hecho eso. En América pudieron jugar también ayer. Venga, salta. Salta. ¡Uh! Madre mía. Voy perdiendo esta vez. Acércate a eso. Acércate a eso y cógelo. Vale, la ha cogido ella. Salta, salta. No puedo. No te puedes librar de esto. Venga, dos puños. Me va. Me va a ganar. Me va a ganar sí o sí. Y eso no quiero que me explote. Venga, ahora ahí. Bien. Dale fuerte. Si me queda un puñetazo, creo, nada más. Oh, esta vez no ha habido suerte. Bueno. No se puede ganar siempre. Venga, vamos a echar algún combate más. Me gustaría que me tocara el del voleibol, que nunca he jugado. Bien, voleibol. Muy bien. Mira, pero que juegue más gente, no con nosotros. Nada, pues solo jugamos dos. Bueno, esta partida va rápida. La verdad que va bastante rápida. 60 segundos. Un minuto dura. Otra. Vale. A ver si sale la pelota. Bien. Punto para mí. Si no se da prisa. Muy bien. Es que no se da prisa. No se acerca. Oh. Bien. Ahí. Ay. No, 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 no. No. Ese ha sido complicado. No, no. A mí no. A mí no. Tira. Ese ya se lo queda. No, 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 no. Es que no me va el Joico. No sé por qué. Venga. Así. Bueno, vamos a empate. Con lo bien que he empezado. No, no. Ya voy perdiendo. Venga, a ver si este se lo queda a él. Vale, esa es para él. Empate. Empate. Muy bien. Bueno, hemos quedado empate. Por lo menos no hemos perdido esta vez. Venga, vamos a hacer el último combate. ¿Vale? Así puedo grabar unos poquitos más de vídeos. Y así os tengo unos pocos más de vídeos. Porque estos días, os he visto que tengo el canal un poquito parado. Porque no he podido grabar. He estado bastante ocupado. Bueno, ahí tenemos un combate. De esto, ¿cómo va? De todos contra todos, ¿no? Supongo que será de todos contra todos. Venga, el encuentro va a comenzar. Dice. Espero que no se nos haya caído la conexión. O a mí. Que es lo más probable. Porque con la conexión tan buena que yo tengo. Contra mí no vayáis, ¿eh? Pero quita. Es que van todos contra mí. ¿Por qué? Bien, ahí está. Pero la otra me está dando a mí por detrás. Quita, amiga. Te va a entrar ahora. Guapa. La pelota esta. No, no. Pero a mí no me haga eso. No, no, no. Vete para atrás. Pero sé que me están pegando por todos lados. Este que me tiene manía. Porque le ha salido donde el color rojo. Y a mí me ha salido el verdadero. Vale. Esta parece que se está lleno de rositas. Pero no. Venga, explodó. No, no. ¿Me ha matado o no? Venga, ahí. Dale. Me ha cortado. La... Ya. Ya. Eso ya. No me podía... No me podía... Librar de él. Es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil. Uf, y qué calor. Y hace mucho calor jugando a esto. Sobre todo casi en verano. ¿Alguien gana de los dos? Podría haber ganado a la chica que a mí me ha matado el Dafro. Bueno, pues nada. No ha habido suerte esta vez. Pero bueno, ha habido de todo. Hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido. Hemos hecho de todo. Así que nada, chicos. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like o suscribiros al canal. Aquí a la izquierda os dejo un icono a mi canal por si queréis suscribiros. Y a la derecha os dejo una lista de reproducción con otros vídeos de mi canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!